Hola amiguitos de Aura Aventura, estamos en un video donde vamos a ver un show en el Centro del Vuelo de la Cala, pero no sé si se llamaba así o tenía otro nombre, no sé, estoy confundida. Amiguitos pues, nos vamos a dirigir a un árbol de Navidad y a un carrusel, vamos a ver si lo encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el kiosco de la Plaza de Armas, yo ya no sé más, no me informaron más, yo ya no sé. ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Udie, 2, 1! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!